La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona, a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Inglaterra, que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro curso de la fe cristiana, desarrollando hoy, o continuando con el desarrollo del primer mandamiento de la ley de Dios. La semana pasada recordamos cómo le preguntaron una vez a Jesús, bueno, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero, el más importante de los mandamientos. Y el segundo es semejante al primero. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y terminamos la semana pasada diciendo que este amor a Dios tiene que ser un amor con obras, un amor que se tiene que manifestar en hechos. Y el primero, la primera de las obras o actos que tiene que hacer el hombre, que veíamos la semana pasada, es la de hacer las cosas por amor a Dios. Hacerlo con rectitud y intención. No hacerlos por vanagloria, no hacerlos por vanidad, sino por amor a Dios, que todo pueda estar orientado a él. Ve, también el hombre manifestará su amor a Dios cumpliendo su voluntad. Cumpliendo su voluntad y cumpliéndola con obras. No todo el que me dice, Señor, Señor, dijo Jesús, y lo recoge San Mateo en su capítulo 7, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si uno dice, no, yo quiero mucho, mucho, mucho a Dios, pero no hace su voluntad, no cumple sus mandamientos, en fin, se está equivocando por lo menos, porque para querer a Dios hay que obedecerle, hay que cumplir su voluntad, hay que hacer lo que Él nos mandó. La voluntad de Dios es que seamos santos, nos dice San Pablo, que sigamos a Cristo, viviendo los mandamientos. En el número 815 de Camino, San José María dice, ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y estás lo que haces. Cumple también cuando exige sacrificio. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesucristo en el Calvario. Y nosotros también tenemos que decir, hágase tu voluntad, Señor, y no la tuya. Tenemos que tener un deseo ardiente de cumplir siempre la voluntad de Dios, que evidentemente se hace más difícil cuando no concuerda con la nuestra, porque cuando la voluntad de Dios concuerda con la nuestra es muy fácil. El problema es cuando lo que Dios quiere no es lo que yo quiero. Entonces allí es cuando tenemos que hacer un acto de fe, allí es cuando tenemos que ejercer la voluntad, allí es cuando tenemos que tomar la decisión de hacer lo que nos damos cuenta que Dios quiere, y no lo que es nuestro proyecto personal. Que muchas veces pasa también, no es algo raro. Ahora, lo que yo les puedo asegurar es que cuando uno elige la voluntad de Dios antes que la propia, resulta que Dios después no se deja ganar en generosidad. Después Dios devuelve mucho más de lo que uno ha dado. Incluso ese mismo proyecto personal que uno tenía, cuando uno cumple la voluntad de Dios, uno lo consigue por otro camino, por un camino que pensó Dios, mucho mejor, mucho más rápido, e incluso suele superar nuestro propio proyecto. Por eso hacer lo que Dios quiere es lo mejor que podemos hacer. Es la manera de estar más contentos, es la manera de tener más paz, es la manera de ser más felices. También nosotros cumplimos el primer mandamiento de la ley de Dios cuando correspondemos a su amor. Corresponder a su amor. Él nos amó primero, nos ha creado libres y nos ha hecho hijos suyos. Y todo esto no puede ser indiferente a nuestra persona. Nosotros tenemos que corresponder. Tanto me ha dado Dios, me ha creado, me ha hecho hijos suyos, me ha hecho libres, me ha hecho inteligencia, me ha dado voluntad, me ha dado una familia, me ha dado educación, me ha dado salud. Tanto me da Dios y yo voy a ser desagradecido. Y yo no voy a manifestar mi agradecimiento con obras. Creo que la manera más ingrata de obrar con Dios es pecando, porque el pecado es siempre un rechazo al amor de Dios. Él perdona, pero que nuestra actitud es decirle, no quiero hacer tu voluntad. Aunque a veces uno no quiere ofender a Dios, pero uno desobedeciéndolo, no haciendo los mandamientos, lo está ofendiendo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, al prójimo con el amor de Jesucristo. Ya nos lo dice San Juan también, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima de propicción por nuestros pecados. Y como dice San Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto tengámoslo en cuenta. En nuestra oración, en nuestra meditación, al contemplar el nacimiento, la pasión y muerte de Jesús, nos teníamos que conmover por el amor de Dios. Cuando a veces viene una persona y dice, bueno Padre, ¿qué puedo hacer para tener un poco más dolor de mis pecados? Porque yo me he ido acostumbrando a mis defectos, a mis faltas, a mis errores, a mis infidelidades. ¿Qué puedo hacer? Y mirá, yo te recomendaría que medites la pasión del Señor. Señor, agarrá el Evangelio y lee y fíjate todo lo que hizo Jesucristo, que no murió solo por los judíos y los romanos del siglo I, murió por todos los hombres, y murió por tus pecados, y murió por los míos. Por eso meditarlo nos ayuda a ver todo lo que Dios ha hecho por mí. Corresponder a tanto amor exige de nosotros una total entrega de cuerpo y alma. No es un mero sentimiento, un sentimiento por el Evangelio, yo ya no lo siento. El amor no es solo sentimiento. El amor es bueno en que acompaña el sentimiento. Porque si el sentimiento no acompaña, lo acompaña es la voluntad, lo acompaña es la determinación, lo acompaña es el deseo de cumplir las voluntades de Dios, aunque nos cueste, aunque no tengamos ganas, aunque el camino se nos cueste arriba. El amor a Dios busca también el trato personal con Él, el trato en la oración, en el diálogo, en la conversación, en la charla, también en la meditación, en la contemplación. O sea, buscar el amor a Dios, encontrar el amor a Dios en nuestro corazón a través de la oración. Uno a veces piensa, a veces las personas dicen, bueno, ¿por qué Dios está tan lejano? ¿No será que uno es el que está lejano? Porque Dios está muy cerca. A Dios hay que buscarlo. Dios, digamos, si uno lo busca, no se esconde. Si uno a Dios le pide, Él nos escucha y además nos da. Por lo tanto, el esfuerzo por manifestarle a Dios nuestro amor tiene que estar en la oración. Si uno no reza nunca, si uno no medita nunca, si uno no hace la visita al Santísimo, si uno no lo recibe en la Eucaristía, es difícil percibir la presencia de Dios. Como de cualquier persona. No es que yo quiero mucho a mi madre, pero no la visito, no la llamo por teléfono, resulta que está en un geriátrico y no voy jamás. En fin, bueno, pero ese amor se nota bastante poco porque vos no lo necesitas con obras. Y posiblemente notes bastante poco el amor de tu madre porque está muy lejos y no tiene posibilidades. O sea que el amor a Dios es bueno compararlo a veces con el amor a las personas. Y las personas muchas veces nos exigen justamente demostraciones de amor y de cariño. Y por Dios, ¿qué estamos haciendo? Es bueno, a veces al final del día, bueno, ¿qué hice yo por amor a Dios? Pero además de trabajar, además de hacer las actividades por amor a Dios, también él tiene derecho a un tiempo exclusivo para él. Un tiempo exclusivo, un tiempo de oración, un tiempo de charla, un tiempo para dialogar con él. También puede manifestarse esta oración en diversas formas, de distintas maneras. Uno puede rezar adorando, adorando, que es justamente la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador. Adorar, que es la actitud fundamental de la religión. Nos dice San Mateo, al Señor tu Dios, adorarás y solamente a él darás culto. También podemos orar dando gracias, tantas cosas para dar gracias. La vida, la fe, la familia, la salud, la educación, tantas cosas para dar gracias. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nos invita a preguntarnos, San Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Por lo tanto, ser agradecido. También la petición, una manera de hacer oración. Tanto pedir perdón, por todo lo que nos separa de él, como pedir ayuda. Ayuda para uno, para los demás, para la iglesia, para el mundo. Cada vez que rezamos el Padre, nosotros decimos, Danos hoy nuestro pan de cada día, pedimos. Y perdónen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La petición del cristiano está llena de seguridad porque hemos sido salvados por la esperanza y porque es un ruego filial por medio de Cristo. Él mismo nos lo dice. Si algo pedís al Padre en mi nombre, os lo considera, nos dice el Señor. También el amor a Dios se manifestará en el sacrificio. ¿Y qué es el sacrificio? Es el ofrecimiento a Dios de un bien sensible en homenaje suyo. En homenaje suyo, ¿no? Porque, digamos, quizá una persona puede hacer un sacrificio enorme, pero si no hace por amor a Dios, para Dios, o en reconocimiento de quién es Él, no sirve, digamos, ¿no? Es hecho ese don por amor a Dios, como expresión de una entrega interior. O sea, el sacrificio exterior es manifestación de una entrega interior. Jesucristo se queja de los sacrificios externos, de la grasa de los corderos, y Jesús dice, yo no quiero ese sacrificio, quiero abnegación, quiero entrega, quiero amor, porque resulta que ese sacrificio ofrecido no era manifestación de la entrega y del amor y de la generosidad. Cristo nos redimió por el sacrificio de la cruz, que manifiesta su perfecta obediencia hasta la muerte. Y nosotros, como miembros que somos de Cristo, estamos llamados a corredimir, esto es, a colaborar en la redención, uniendo nuestros sacrificios al sacrificio redentor de Cristo, al sacrificio de la misa. Esta oración y el sacrificio constituyen el culto a Dios, que como sabemos se llama culto de la tría, el culto de adoración, para distinguirlo del culto a los ángeles o los santos, que se llama culto de dulía, o para distinguirlo del culto, digamos, de la veneración a la Santísima Virgen, que se llama hiperdulía, o sea, adoración solo a Dios. Y el acto de culto por excelencia que tenemos en la Iglesia de Jesucristo es justamente la Santa Misa, la renovación incluenta del sacrificio de la cruz. Este amor a Dios debe manifestarse en la dignidad del culto, la observancia de las prescripciones de la Iglesia, la urbanidad en la piedad, el cuidado y limpieza en los objetos, o sea, que el culto, la celebración de la misa, sea realmente algo impecable. Qué bueno que es que los sacerdotes nos esforcemos por tener todo bien cuidado en la sacristía, en los vasos sagrados, todas las vestiduras litúrgicas, todos los utensilios que tenemos que utilizar, que esté todo limpio, que esté todo ordenado, que esté todo arreglado. Cuenta San José María en Camino, dice, Aquella mujer que en casa de Simón el Leproso, en Betania, unge con rico perfume la cabeza del Maestro, nos recuerda el deber de ser espléndidos en el culto a Dios. Todo el lujo, la majestad y la belleza me parecen poco. Entonces, para Dios es lo mejor. Si en el Antiguo Testamento, que no lo tenían a Jesucristo, sino que tenían una imagen en el Arca de la Alianza, nosotros sí tenemos a Jesucristo verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su dignidad, en el Sagrario. Por lo tanto, todo aquello que sea muy digno, que lo mejor esté cerca del Señor, que lo mejor sea para el Señor. Bueno, la fe, la esperanza y la caridad. Tres virtudes teologales que manifiestan que uno vive el primer mandamiento de la ley de Dios. La mayor de las virtudes es la caridad, que da forma y vida sobrenatural a la fe y a la esperanza, porque la caridad presupone la fe, porque no se puede amar a Dios si no se lo conoce, y también presupone la esperanza, porque sólo puede amar a Dios quien pone su deseo de felicidad en la unión con Él. La fe, ¿qué es? La fe es la confianza en Dios, es creer en Dios, creer en todo lo que nos ha revelado, en todo lo que nos ha enseñado, en todo lo que nos ha dejado. Y esto implica, entonces, creer en su revelación y creer también en Dios mismo, confiar en Él, confiar en Él. O sea, si nosotros vemos la voluntad de Dios, que la vemos, la notamos, la descubrimos en la oración, a veces en la oración, a veces en la lectura espiritual, a veces a través del consejo de un sacerdote, bueno, nos damos cuenta de la voluntad de Dios. Bueno, confiar en su voluntad, aunque nos cueste. Habitualmente costará, porque siempre Dios pide mucho, Dios pide mucho. Entonces, justamente el hombre generoso es el que confía en Dios, el hombre con fe es el que confía en Dios y se entrega. Sabemos que no hay ni puede haber oposición entre fe y razón, porque tiene la misma cabeza, tiene el mismo origen, el mismo creador. Tanto lo que nos viene, el dato revelado, como el dato que nos viene por la inteligencia, tiene la misma fuente, que es Dios. Por lo tanto, no puede haber nunca contradicción. Es importante la formación doctrinal, es importante para alcanzar una fe firme, para que nuestra fe tenga buen fundamento, buen soporte, para que esté arraigada sobre roca. Entonces, además, con ese conocimiento, con esa formación, también podemos convertirnos en apóstoles y poder dar testimonio de nuestra fe con el ejemplo y con la palabra, con la enseñanza. También hace falta, se nos pide, tener vida de fe. Esto es una vida apoyada en la fe, una vida que sea coherente a dicha fe. Otra virtud es la de la esperanza, que también es un don de Dios, también es una virtud sobrenatural, que nos lleva a la unión con Él, nos lleva a la confianza también de que nos dará todos los medios que necesitamos para poder estar con Él, para poder ser fieles a Su voluntad, para poder alcanzar la bienaventuranza eterna, para poder llegar al cielo, para poder gozar de la visión beatífica, del lumen gloria. Bien, si somos hijos, nos dice San Pablo en sus cartas romanos, también herederos, herederos de Dios, coheredos de Cristo, con tal de que padezcamos con Él para ser con Él también glorificados. Sabemos entonces que la vida cristiana en esta tierra es un camino de felicidad, pero quien busca a Cristo, se encuentra a Cristo, y quien se encuentra a Cristo también se encuentra con la cruz. La felicidad cristiana va muchas veces de la mano de la cruz, va siempre de la mano de la cruz, y muchas veces de la mano del dolor. Pero que es una cruz liviana porque es la cruz de Cristo, porque nosotros nos convertimos en vuelos sireneos, que llevamos la cruz de Cristo. Muy bien, los pecados contra el primer mandamiento de Dios son pecados contra las virtudes teologales. Por ejemplo, los pecados contra la fe, el ateísmo, no querer creer en Dios, decir que Dios no existe, el agnosticismo, la actitud que tiene, bueno, no sé si Dios existe o no existe, me importa poco, pero yo vivo como si Dios no existiera. El indiferentismo religioso, que le lleva justamente a la despreocupación completa y total por los mandamientos de la ley de Dios. La herejía, que es oponerse justamente a las verdades reveladas, a las verdades que son dogmas en la Iglesia, que son enseñanzas muy particulares, es hereje aquel que enseña, predica, cree y no se arrepiente de verdades que no son verdades porque justamente se oponen a la verdad revelada. La apostasía, que es lo contrario del apóstol, es el apóstata, el que rechaza a Dios. Y el sisma, el que se separa de la Iglesia, el que se separa del Papa, del Romano Pontífice. También es contrario del primer mandamiento poner voluntariamente en peligro la propia fe, ya sea por la lectura de libros contrarios a la fe, cuando uno no tiene necesidad, cuando uno no tiene la suficiente formación para leer y aquello justamente pueda ser tambalear nuestra fe por no estar preparados porque somos en ese sentido imprudentes. O también cuando ponemos en peligro nuestra fe cuando no vivimos algunos medios necesarios para cuidarlo. Por ejemplo, aquellos que se dedican a veces a la meditación trascendental o al yoga tienen un gran componente de la religión budista que a veces algunos lo hacen para relajarse o para hacer estiramientos corporales pero todo esto está muy vinculado a una religión y esa es la religión budista que no tiene nada que ver con la religión cristiana. La meditación trascendental no tiene nada que ver con la religión cristiana y con la oración cristiana. Hay un documento de la Santa Sede que ustedes pueden leer que pueden encontrar en internet donde manifieste la incoherencia de un cristiano si pretendía ser meditación trascendental porque la meditación trascendental lleva la unión con la nada con el no ser la oración es unión con Dios con una persona que existe. El panteísmo es pensar que todo es Dios el mundo es Dios y Dios es un ser personal un Dios con tres personas. Entonces a veces la ignorancia puede llevar a que uno vaya debilitando su fe cuando justamente va mamando o impregnándose de otras religiones. También son pecados contra la esperanza por un lado la desesperación la desesperación de la propia salvación Judas desesperó se podría haber arrepentido se podría haber pedido perdón se podría haber sido el primer perdonado allí se hubiera pedido perdón y estar junto a la Virgen en la cruz sin embargo desesperó fue y se orcó y el vicio opuesto que es poco corriente pero que también existe que es justamente pensar que la misericordia de Dios perdonará los pecados incluso sin confesión sin constricción sin la necesaria sin la necesidad del sacramento de la penitencia el presuntuoso el que cree que lo puede todo que no necesita de Dios también es contrario a la virtud poner la esperanza de felicidad última en algo fuera de Dios tenemos que poner nuestra esperanza en Dios bueno pecados contra la caridad es cualquier pecado contrario a esta virtud pero directamente se opone a ella el rechazo a Dios evidentemente y la tibieza la tibieza que justamente ese abandono esa dejadez esa pereza para lo espiritual uno no va a misa porque no tiene ganas no reza porque no tiene ganas no cumplir la gente porque no tiene ganas con esa tibieza que en boca de Dios en el libro de Apocalipsis dice porque no es tibio porque eres tibio porque no es frío ni caliente estoy como para vomitarte de mi boca las paradas fuertísimas entonces digamos no a la tibieza no a la tibieza ciertas prácticas de superstición magia o satanismo el amor a Dios y el amor a los demás o sea no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos sino amamos al prójimo a quien vemos nos enseña San Juan entonces hay que amar a los demás hay que amarlos porque son hijos de Dios hay que amarlos como Cristo nos amó además con ese mandamiento nuevo mandate un nuevo un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado con ese amor estamos llamados a amar a los demás y el Espíritu Santo es el que nos dará la gracia para conseguirlo dar la vida por los demás solo así se vive la vida de Cristo dice San José María también tenemos que ver en los demás hijos de Dios tenemos que ver a Cristo el mismo lo dice cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hiciste dice el Señor creeré para ellos su verdadero bien lo que Dios quiere que sean santos y por tanto felices y por eso la primera manifestación de este amor al prójimo es el apostolado llevarlos a Dios este apostolado llevará a preocuparse también de sus necesidades materiales de sus necesidades espirituales nos llevará a saber pedir perdón a saber perdonar a ser misericordiosos como dice San Pablo también en su carta a los corintios el amor la caridad nos llevará a ser pacientes a ser amables a no ser envidiosos a no buscar lo nuestro a no irritarnos a no tomar no tomar en cuenta el mal de los demás no es fácil ser un hombre caritativo pero bueno estamos llamados a ser Cristo que tampoco es fácil pero Cristo nos da su gracia también la corrección fraterna es una manifestación de la caridad corregir al que yerra y decíamos y con esto vamos terminando que además hay un amor a uno mismo un amor que es ordenado porque es un amor a uno mismo por amor a Dios distinto del egoísmo que es un amor desordenado que es un amor que uno hace por uno mismo rechazando el amor a los demás o rechazando el amor a Dios el egoísmo es poner la propia voluntad por encima de Dios y el propio interés por encima del servicio a los demás cosa que no está bien el recto amor a uno mismo no se puede dar sin lucha contra el egoísmo tendremos que luchar porque el egoísmo en fin está siempre allí acechándonos nosotros estamos como inclinados hacia el pecado y tenemos que hacer el esfuerzo por servir a los demás por ayudar a los demás y rechazar esa tentación de la comodidad de la vanidad de la vanagloria de dejarnos servir a nosotros mismos por eso la entrega a los demás exige eso abnegación lucha si alguno quiere venir detrás de mí que se niega a sí mismo que tome su cruz y que me siga porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la encontrará o sea que este es el secreto de la felicidad del hombre en la tierra es buscar a Cristo buscar a Dios buscar al amor a los demás y así encontraremos justamente a Jesucristo dice el concilio Vaticano II el hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo y los demás solo con la entrega solo con la donación el hombre consigue su autorrealización personal consigue su felicidad en la tierra y después en el cielo y hasta aquí como bibliografía básica entonces el Catecismo de la Iglesia Católica sus números 2074 a 2132 y como lecturas complementarias pueden leer la Deus Caritas Es la encíclica de Benito XVI del año 2005 o la Spe Salvi la encíclica de Benito XVI del año 2007 también les recomendamos la Humilía Vida de Fe y la Esperanza del Cristiano o la Humilía con la Fuerza del Amor que está en el libro Amigos de Dios de San José María Escribida Bueno, hasta aquí la clase de hoy ya les decía que son muchos los temas que van saliendo que ayudan a la reflexión ojalá nos hayan servido a todos me despido enviándoles de bendición y los invito al próximo programa que Dios los bendiga y los haga muy santos Amén hasta la próxima gracias Amén